Hola, hola doña Tere. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Peris Cocinando. Yo soy doña Tere de Guadalajara, Jalisco y conmigo encontrarán recetas prácticas, económicas y fáciles de preparar. Si es la primera vez que me ves, suscríbete, comparte y dame un like. Hoy les tengo una receta súper deliciosa, una ensalada de fresa con su respectivo aderezo. Esta ensalada la pueden utilizar como una guarnición, como una entrada, acompañando un pollo, un bistec, lo que ustedes gusten. Así es que no se diga más y arranque. Cámonos con los ingredientes. Para esta ensalada necesitamos lechuga tipo italiana o de escarola, fresas, una taza de fresa, una taza de uva morada, arándanos, arándanos y un poco de almendra fileteada, sal y pimienta. Para el aderezo necesitamos cuatro cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de jugo de limón, dos cucharadas de miel de abeja, media taza de fresa y una cucharada de vinagre balsámico, su sal y su pimienta. Primeramente la lechuga la vamos a trocear. El tamaño no debe de ser muy grande, debe de ser de manera que quepa en la boca. El tallito este, que está muy grueso, lo vamos a quitar. Comenzamos, miren, con nuestras manos para que no se nos oxide tan pronto. La parte durita de la lechuga la vamos a retirar, vean, y así hasta que termine la cantidad de lechuga que necesite. Recuerden que tanto sus fresas como la lechuga deben de estar muy bien desinfectadas. Ya tengo la base de la lechuga. Vamos a integrar los demás ingredientes. Vacío las fresas que tengo rebanadas. Rebanadas. Las uvas partidas a la mitad. Y por supuesto, arándanos al gusto. Y almendras. Integro todo perfectamente bien. Para dar esa hermosa vista. Y la almendra va a ser como el toque final. Para que luzca. En una ensalada se ve muy, muy bonito el colorido. Los colores que contrasten. Vean, qué bonita se ve. Enseguida vamos a preparar nuestro aderezo de fresa. En nuestra licuadora, agregamos fresa. Dos cucharadas de miel de abeja. Cuatro cucharadas de aceite de oliva. Dos cucharadas de jugo de limón. Una cucharada de agua. Y una cucharada de vinagre balsámico. Que no nos falte la sal. Y la pimienta. Ahora sí, a licuar los ingredientes. Una recomendación es que a la hora de servir la ensalada al comensal. Que cada quien le agregue el aderezo. Porque si no, la lechuga se hace aguadita. Y así es como nos quedó nuestra deliciosa ensalada de fresa. Prepárenla. Atrévanse. Y no se olviden. Suscribirse. Compartir. Y denme un like. Y denme un like. Y ¡Gracias!